Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 1 de diciembre de 2021 y esto es La Contracrónica. Aunque el recuento aún no ha concluido, la candidata de la coalición de izquierdas Partido Libertad y Refundación, más conocido como Libre, la candidata se llama Xomara Castro, se ha declarado ganadora en las elecciones hondureñas celebradas el pasado domingo, el día 28. Si el escrutinio final resulta favorable, Castro pondrá fin a 12 años de gobiernos del Partido Nacional. Queda aún bastante, queda algo menos de la mitad de los votos por escrutar. Sí, ya sé que ha pasado, han pasado unos cuantos días, pero los conteos electorales en Honduras son especialmente lentos. Y aún se puede demorar el resultado final uno o dos días, quizá más. Por ahora, con el 52% escrutado, Castro lleva la delantera con un 53,4% de los votos, frente al 33,9% de Nasseri Asfura, que es el alcalde de Tegucigalpa y el candidato del Partido de Gobierno, el Partido Nacional. Asfura, la verdad, con estos resultados actuales son preliminares temporales, por lo menos. No sabemos cómo habrá quedado cuando se recuente totalmente los votos, pero por ahora lo tiene francamente difícil. Y ha pedido que se respete el recuento y no se pronunciará antes de que haya concluido. Con una diferencia semejante, Castro, pues, como es lógico, ya se da por ganadora. Le saca 20 puntos y se ve como futura presidenta. En un discurso transmitido por la televisión el lunes pasado, por televisión y redes sociales, obviamente, ha prometido que su gobierno luchará por la reconciliación nacional y acabará con la corrupción y con el narcotráfico. Estos dos, la corrupción y el narcotráfico, han sido dos de los asuntos que han protagonizado las elecciones. De hecho, han sido los grandes protagonistas. La victoria de Castro se debe a que ha unificado la oposición, la oposición que ya existía, el presidente Juan Orlando Hernández, salpicado por sucesivos escándalos y a quien acusaban de autoritarismo y de haber perpetrado un fraude electoral en las elecciones anteriores, que se celebraron en el año 2017, hace justo cuatro años. El actual presidente Hernández podría estar buscando formas de protegerse de un posible proceso judicial en Estados Unidos por narcotráfico. Pero esto son simplemente sospechas, no hay nada en firme. Xomara Castro no es una recién llegada. En calidad de esposa de Manuel Zelaya, presidente de puesto por un golpe de estado allá por el año 2009, ya fue primera dama de Honduras durante bastante tiempo, durante tres años y medio. De llegar a la presidencia queda en el aire la incógnita de si Honduras volverá a desestabilizarse políticamente, como lo hizo en aquel entonces, en 2009. Han cambiado mucho las cosas, desde aquella época, en el panorama hispanoamericano, no solo en Honduras, pero los problemas de Honduras siguen siendo los mismos. La pobreza, la inseguridad y la corrupción. Azuzada, lógicamente, o azuzado todo, por el intenso narcotráfico que pasa por el país camino de Estados Unidos. Y es allí mismo, en Estados Unidos, donde se mira de reojo al nuevo gobierno. En Washington no es tanto el narcotráfico lo que les preocupa, sino la inmigración ilegal. Si este pequeño país entra en crisis, la primera en notarlo será la frontera entre México y Estados Unidos. Este domingo los hondureños acudieron a las urnas para elegir al presidente. Como os contaba en una contrarréplica, de la semana pasada se presentaban dos candidatos. Dos candidatos se presentaban más, pero dos candidatos con posibilidades reales de victoria. Os hice a raíz de un contrascucha hondureño, de San Pedro Sula exactamente, que llamó para preguntar sobre mi opinión y sobre qué me parecía todo este proceso electoral. Pues hice dentro de la contrarréplica y, como es lógico, pues de manera breve hice un repaso de lo que estaba sucediendo en aquellas elecciones de este país. Se presentaban varios candidatos, pero solo había dos que tenían una posibilidad real de ganar las elecciones. Os comentaba en aquel momento que Honduras es de los pocos países que mantienen el sistema de partidos antiguos, del siglo XIX, casi incólume, con dos grandes partidos. El Partido Nacional, que es de centro-derecha, un partido conservador, y el Partido Liberal, que es de centro-izquierda, un partido aproximadamente socialdemócrata. Y que entre medias se había metido una cuña. El Partido Libertad y Refundación, el Partido Libre, que es como se le conoce dentro de Honduras. Bien, esa cuña, que no funcionó, no se llamaba así, pero bueno, en esencia eran los mismos, no funcionó en 2017, esta vez sí parece que está funcionando. Porque tanto en el recuento que tenemos ya, porque es poquito más de la mitad, pero lo suficiente como para hacernos una idea, como en las encuestas que se fueron realizando a lo largo de las últimas semanas, veíamos que las posibilidades de ganar de Xiomara Castro, del Partido Libre, eran muy grandes. No está extrañando en absoluto ver que las urnas arrojan el resultado que están arrojando ahora mismo. En el otro lado, en el lado de los partidos del turno, los habituales, el Nacional y el Liberal, había dos candidatos, por el lado nacional, Nasseri Asfura, y por el lado liberal, Jani Rosenthal. Rosenthal ha quedado completamente fuera de juego y el único que tenía posibilidad de reales era Asfura. Bien, durante toda la campaña Castro fue muy por encima de Asfura, en las encuestas, en los sondeos, etcétera, en la imagen pública, por lo que la victoria de la ex primera dama estaba cantada. A no ser claro que se obra, si un milagro, o que se obre, se termine obrando, esperemos que no sea así, un fraude electoral. Van algo por encima de la mitad del recuento y no parece que el milagro se haya producido. Tampoco el fraude, ¿eh? Por ahora. Actualmente gobierna en el país un tipo llamado Juan Orlando Hernández, más conocido por sus iniciales J.O.H., es como se le ve en la prensa hondureña. Lleva ahí bastante tiempo, lleva ahí desde enero de 2014, es decir, casi ocho años seguidos de gobierno. Ganó las elecciones de 2013, lo hizo con muchísima autoridad en aquel entonces, sin ningún problema, y volvió a ganarlas, pero esta vez por la mínima, en el año 2017. A raíz de aquello de que a los dos candidatos de entonces, del año 2017, solo les separase punto y medio de diferencia, en 2017 se presentaba por el Partido Nacional este hombre Hernández y por una alianza, una alianza llamada Alianza de Oposición contra la Dictadura, la lideraba un presentador de televisión llamado Salvador Nasarraia, pues quedaron casi casi igualados. Al final, los resultados finales fueron el 42,9% para Hernández y el 41,4% para Nasarraia. La cuestión es que no convenció a nadie a aquello, hubo esta diferencia tan pequeña y una serie de irregularidades, motivaron que hubiese manifestaciones en la calle, hubo cacerolazos y unos cuantos muertos, en una crisis que duró tranquilamente un año. Honduras es un país muy violento y todo al final se salda con muertos. No hay más que echar un vistazo a cualquier periódico hondureño, cualquier día de la semana, da igual, a poco que uno vaya a la sección de sucesos, se queda sorprendido de la cantidad de gente que muere violentamente allí todos los días del año. De hecho, en estas últimas semanas, que he prestado más atención a la prensa hondureña, como es lógico, no me he privado de visitar la sección de sucesos, naturalmente, aunque sea solo por algo de morbo, y veía que en esta sección, uno de los capítulos principales, digamos que el crimen estrella, eran los problemas de los asesinatos políticos. Muchas veces matar a un político, han matado un montón de ellos, y otras veces matarse entre ellos tras una discusión política. Es un país que está lleno de armas y a la que dos se ponen a discutir, como vayan un poco pasados de vida, pues se disparan. Y esa es la razón por la que ha habido tantos muertos relacionados con las elecciones. La violencia política, de cualquier manera, en Honduras es constante, y es constante desde hace mucho tiempo. A lo largo del último año, han matado a un total de 68 políticos, de todos los partidos. En esto no es que haya unos que mueran más que los otros. Bueno, de los que más han muerto han sido del Partido Nacional, en total han sido 31 candidatos del Partido Nacional, del Partido Liberal 12, y del Partido Libre 20. Vamos, que una cosa que no sé si otros países que no fuesen Honduras, o los del Triángulo Norte, como Guatemala o El Salvador, conseguirían aguantar, que en un año maten a 68 políticos, más luego todos los asesinatos que hay, con relación, aunque sea lejana, con la política. Esas discusiones entre dos vecinos, que se terminan liando a tiros porque uno va a votar a un candidato y el otro va a votar al otro. Bien, todo, por supuesto, muy triste. Honduras, por lo demás, es uno de los países del mundo con la tasa de homicidios más alta. No sé cómo estará este año, pero desde hace un montón de tiempo, ciudades como San Pedro Sula figuraban entre las más peligrosas del mundo, más incluso que ciudades que estaban en guerra, como Bagdad o como Kabul. Y, por lo tanto, pues ya sabemos lo que hay. Todo es un país en el que, desgraciadamente, todo tiende a resolverse a balazos y las elecciones no son, porque no pueden serlo, una excepción. Este de la inseguridad y la violencia, toda la violencia que trae aparejada, la inseguridad, una cosa y la otra van unidas, es seguramente el primer problema de los hondureños, del hondureño de a pie. Y lo es desde ya hace tantos años que ni se acuerdan de cuando el país era un lugar tranquilo, en el que se podía vivir sin verse expuesto a todas horas a un asalto o a perder la vida por cualquier nimiedad. Bueno, yo, como he dicho, por una simple discusión política, en su momento Honduras fue tranquilo. No lo pensamos que siempre ha estado lleno de criminales y de gente que se tirotea, en absoluto. Tanto Honduras como El Salvador o como Guatemala, hace 50, 60, 70 años, eran de los países más pacíficos o figuraban entre los países más pacíficos del mundo, aunque hoy nos pueda parecer mentira. Bien, que Honduras sea un país tan violento se debe en buena medida al narcotráfico. No es la única razón, pero sí es una de ellas. Por Honduras, y a poco que lo tengamos en la cabeza, su lugar en el mapa, pasa parte de la droga dirigida al mercado estadounidense. Sale de los países productores, esencialmente Perú y de Colombia, aterriza en avionetas o a través de, por lanchas, por la costa. Honduras tiene dos costas, una en el Pacífico y otra en el Caribe, y a partir de ahí, continúa ya hacia los Estados Unidos, que es el mercado de consumo. Y esto distorsiona un montón de cosas dentro del país, tanto en la política como en la economía. El país, ya digo, está en un lugar estratégico, en el mismo corazón de Centroamérica. Es el corazón completo. El centro de Centroamérica, eso es Honduras, comparte frontera con Guatemala por el norte, con Nicaragua por el sur y con El Salvador por el oeste. Tiene dos costas, una muy larga en el Caribe y otra mucho más corta en el Océano Pacífico. Pero la costa del Océano Pacífico está en un golfo, del Golfo de Fonseca, que comparte con Nicaragua y con El Salvador, el mismo golfo. Y es un golfo este que está lleno de islotes, algunos deshabitados, por lo que aquello invita al contrabando, al narcotráfico y, en fin, a todo tipo de operaciones ilegales. Esa es la razón por la que es común oír hablar de Honduras como el paradigma del narcoestado. Desde hace ya muchísimo tiempo, siempre que se ponen como ejemplo narcoestados en el mundo. Siempre sale Honduras, si no es en la primera, es en la segunda y si no es en la segunda, es en la tercera posición. Y claro, si realmente es un narcoestado, que no deja de ser una hipótesis de trabajo, hay informaciones múltiples que conducen a pensar que es así. Bien, si es un narcoestado, significa que su presidente es un narcopresidente y que su gobierno es un narcogobierno. Porque un narcoestado no vive así por las buenas. necesita que los que rigen ese estado, tanto el gobierno como el propio presidente, participen de eso. En rigor, no podemos decir que así sea, es decir, que el presidente de Honduras sea un narcotraficante o ni siquiera que vive del narcotráfico o que el gobierno esté permeado por el narcotráfico. Hay sospechas, sospechas fundadas al respecto, pero lo que no tenemos es pruebas concluyentes. Pero vamos, es obvio para cualquier observador, no solo de Honduras, sino de casi cualquier país centroamericano, que la política y el narcotráfico están íntimamente relacionados, que no se puede entender uno sin el otro. La mayor parte de hondureños, que son gente trabajadora, gente muy decente, que tratan de salir adelante de la mejor manera posible, con muchísimo esfuerzo y con mil dificultades, pues a esta gente que su país se haya convertido en un puerto seguro para los narcóticos y para las bandas de narcotraficantes y que la inseguridad sea la norma, no les gusta lo más mínimo. A nadie le gustaría que su país se convirtiese en eso. La inseguridad, tanto la física como la jurídica, que de las dos hay en Honduras, ahuyenta la inversión. Nadie, en su sano juicio, invertiría un céntimo en un lugar en el que la vida no vale nada. en el que la corrupción política está extendida y que ocupa prácticamente todo, tanto dentro de la capital como en los departamentos, a escala municipal, está en todas partes. Un lugar en el que las diferencias se suelen resolver a balazos, sino delante de un juez. El resultado es que Honduras es algo así como podríamos denominarlo, sin temor a equivocarnos, que es algo así como la zona cero de la inmigración centroamericana, siendo esta región de América la que más emigrantes envían al norte con diferencia. No hay más que ver, cada vez que atrapan en el río grande o en California atrapan o con los coyotes atrapan a inmigrantes, la mayor parte de ellos provienen de estos tres países, del Triángulo Norte, El Salvador, Guatemala y Honduras. Pero casi todos, casi siempre, suelen venir de Honduras. De Honduras, de San Pedro Sula concretamente, han ido partiendo las sucesivas caravanas migratorias. Desde esto empezó en diciembre de 2018, hace ya tres años y no se han detenido. En Estados Unidos hay actualmente, aproximadamente, no se sabe bien a ciencia cierta cuántos hay, pero registrados están un millón de hondureños. Podría haber muchos más que lo están de manera clandestina. Es una cifra cuando menos llamativa en un país que tiene solo nueve millones y medio de habitantes. Que tengan un millón formalmente solo en Estados Unidos. Hay también muchísimos hondureños en Canadá y hasta en España. En España hay unos 120.000 hondureños empadronados, es decir, que el Estado sabe que están aquí. Seguramente haya muchos más en situación irregular. La comunidad hondureña en España, y he tenido el privilegio de conocer a algunos de los hondureños porque empiezan a ser muchos, se ha formado en la última década, más concretamente en el último lustro. Y por lo general, por lo que yo tengo visto, son gente discreta y muy laboriosa. Naturalmente están en su casa, así que por mí que sigan viniendo. Pero por mucho que los españoles recibamos a nuestros hermanos hondureños con los brazos abiertos, y por lo general suele ser así, no es buena señal que un país esté enviando continuamente a su población joven, a la más productiva, la que tiene toda la vida por delante al extranjero. Cuando eso sucede es que algo falla, algo muy grave, está fallando. Cuando un país expulsa a sus habitantes de 18, de 20, de 25 años, es que no se puede vivir en aquel país, en una palabra. Es decir, que no hay expectativas de futuro. Lo ideal sería que Honduras progresase, claro, y que no necesitase estar enviando más emigrantes, siempre es bueno, claro, que los jóvenes salgan de su país, conozcan otros países, estudien, incluso que pasen una temporada en el extranjero. Pero el hondureño que sale se lo plantea como algo para el resto de su vida. Sabe, o por lo menos intuye, que no va a poder regresar a Honduras hasta que no sea muy mayor, porque no va a poder encontrar un empleo digno dentro de su país en el resto de su vida. Bien, en lo que sucede con Honduras es aplicable también a otros países de Centroamérica y Sudamérica, pero en Honduras es especialmente sangrante. Lo ideal sería que evidentemente que esto se acabase, que progresase, como decía antes. Pero, a pesar de ser un país bien situado y con un clima privilegiado, de hecho, esta serie, este programa, este reality show que dan en España que se llama Creo que Supervivientes, se hace en Honduras, vamos, en una isla de Honduras. Bueno, ya querría yo para mí en Madrid el clima que tiene en Honduras, pero todo el año, por supuesto. Bien, pues a pesar de estar bien situado, de estar poblado, un país de nueve millones y medio de habitantes que es pequeño, lo tiene muy complicado. La política hondureña, que es extremadamente tóxica, es violenta y es dada a los extremos, es una de las razones que explican la pobreza en Honduras. Una pobreza cuyas implicaciones van mucho más allá de la propia Honduras. no es que Honduras sea pobre y que sea violenta y que el resto del mundo no se entere, no, no, por supuesto que se entere. Y en Estados Unidos muchísimo porque tienen más de un millón de hondureños allí. El gobierno actual, que lleva ocho años en el cargo, el de Juan Orlando Hernández, ha tenido un impacto significativo en la cantidad de personas que huyen hacia Estados Unidos y España y esto bajándose a los datos, descendiendo a los mismos datos. ha convertido el país, él y su gobierno, en algo así como una finca privada en la que todo desafuero ha tenido cabida durante estos años. En 2012, cuando Hernández era presidente del Congreso, purgó a conciencia el Tribunal Supremo colocando a leales del Partido Nacional. Este movimiento, hecho en 2012 cuando él ni siquiera era presidente, le faltaban unos años para llegar a la presidencia, le sería de mucha utilidad unos años más tarde, antes de las elecciones de 2017, cuando el Tribunal Supremo le permitió modificar la Constitución para que pudiese aspirar a un segundo mandato. En esas elecciones, como os contaba antes, se presentó de aquella manera, sabiendo que había tenido que forzar la situación y se enfrentó a un presentador de televisión, un tipo muy popular en Honduras llamado Salvador Nasraya. Durante el recuento, Nasraya iba ganando, entonces se produjo un misteriosísimo fallo en el sistema de Conté, un sistema digital y Nasraya perdió su ventaja. Hernández fue proclamado vencedor por un margen muy estrecho que os comentaba de solo punto y medio y estalló una crisis política que duró cerca de un año. Bueno, desde las elecciones que fueron en noviembre de 2017 hasta diciembre del año siguiente. Las protestas derivaron en una represión bastante dura por parte del gobierno. Al final, y estos son datos de Naciones Unidas, hubo más de 30 muertos. Se contabilizaron más de 30 muertos durante esos meses, creo que de los cuales solo uno era policía y el resto manifestantes. La policía, de hecho, disparaba con fuego real en un país que está lleno de armas y de delincuentes que saben usarlas. Luego, a partir de diciembre de 2018 amainó la tormenta. La oposición se reorganizó, pensando ya en las elecciones de este año. Pero para muchos hondureños no quedaba ya otra opción que emigrar. Como la ruta hacia el norte está plagada de peligros, un hondureño tiene que atravesar Guatemala y después todo México, estamos hablando de muchos miles de kilómetros, lo que sucedió es que, de forma espontánea, a través de las redes sociales, por regla general, se fueron formando esas caravanas que saltaron a la prensa en diciembre de 2018 y que desde entonces han ido saliendo con cierta regularidad. Estas caravanas de inmigrantes las traje a la contracrónica en varias ocasiones, a lo largo, sobre todo, del año 2019, el año anterior a la pandemia. La inmigración hondureña, de hecho, se ha disparado en los últimos tres años. En España, como decía antes, es una comunidad muy reciente, formada, básicamente, desde el año 2015, en Estados Unidos, donde siempre hubo una nutrida comunidad hondureña, se pasó de interceptar, y estos son datos de la patrulla fronteriza, se pasó de interceptar a unos 50.000 hondureños al año en la frontera, esto en el año 2016, a interceptar 250.000 en el año 2019. A Estados Unidos no le interesa, en absoluto, como es lógico, un Honduras inestable socialmente, que envíe caravanas migratorias, pero tampoco le interesa un Honduras inestable políticamente, un Honduras como el que podría terminar alumbrando el gobierno de Xiomara Castro, que se sume a Nicaragua, Venezuela, a Cuba, a Bolivia, en el frente antiestadounidense. No estamos ya, en el año 2009, cuando llegó Manuel Zelaya, bueno, Zelaya había llegado tres años antes, cuando Zelaya decidió dar el volantazo, en aquel entonces, Hugo Chávez estaba en la cima de su poder, hoy, y la verdad es que a los venezolanos, al gobierno venezolano ya no le va tan bien, pero sí podría sumarse a esto, volverse a subir al carro. Bueno, esa es la razón, en definitiva, por la que históricamente el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha estado dispuesto a hacer la vista gorda con los problemas internos de Honduras. El país es un país clave en Centroamérica y así lo entendieron los estrategas del Pentágono, tras el triunfo de la Revolución Sandinista, allá por el año 1979, en Nicaragua. Para evitar que se contagiase, de Honduras comparte una frontera muy larga con Nicaragua, lo que hicieron fue reforzar la cooperación militar con los gobiernos hondureños, los sucesivos gobiernos hondureños, con la idea de que se mantuviesen alineados con los intereses de Estados Unidos. Esa es la razón por la cual siempre hubo tantas bases estadounidenses en Honduras. En Honduras no hubo guerrillas propiamente dichas, a diferencia de otros países centroamericanos, vecinos, como la propia Guatemala o el propio Salvador. Y cuando hubo algún conato, como las fuerzas revolucionarias Lorenzo Celaya, que esto fue en los años 80, fueron aniquiladas sin ningún tipo de miramiento. En los últimos años, la colaboración de Estados Unidos con el gobierno hondureño se ha centrado no tanto en tratar de impedir que apareciesen guerrillas, como en detener la migración ilegal. Algo a lo que Juan Orlando Hernández se avino para ganarse el favor de Donald Trump, que se apresuró a reconocerle como presidente en 2017. Aquello resultó ser fundamental, porque sin el reconocimiento estadounidense, Hernández difícilmente hubiera podido conservar el poder. Lo que no ha podido Hernández es dar curso a su promesa. La emigración no se ha detenido. Todo lo contrario, se ha intensificado sin que el gobierno hondureño haya podido hacer nada para detenerlo. De hecho, que salgan inmigrantes del país hasta le interesa, porque se quita problemas de encima y ya de paso, y eso es muy interesante para la economía del país, recibe remesas. Las remesas en Honduras aportan casi el 25% del PIB. Es una barbaridad. Este año rondarán se calculan los 7.000 millones de dólares, llegados casi todos de Estados Unidos, de España y de Canadá. Sin esas remesas el país colapsaría. Para Honduras, como para Guatemala o El Salvador, los emigrantes son el petróleo. Algo así como el petróleo, el petróleo que la naturaleza les ha negado. Con Biden, que lleva ya casi un año en el poder, la cosa, la verdad, es que no ha cambiado mucho. De Honduras, lo único que le interesa es que controle la emigración, nada más. El resto le da igual. En abril, el gobierno de Estados Unidos anunció que había llegado a un acuerdo con Honduras, con Guatemala y con México para desplegar 1.500 efectivos del ejército de Honduras en la frontera noroeste del país, con idea de evitar que los hondureños salgan de Honduras en dirección al norte. Es poco probable que militarizar la frontera sirva para algo. La emigración, de hecho, ha continuado y esto fue en el mes de abril. Ha continuado, pero lo ha hecho algo más complicada, dejando un espacio muy amplio a las mafias de tráfico de personas que a menudo, bastante a menudo, están vinculadas con las que trafican con droga. Bien, pues ese es el cúmulo de problemas con el que se encontrará el próximo presidente, que seguramente sea una presidenta. Será, si todo sigue como hasta ahora, Xiomara Castro. No parece claro que los problemas de pobreza, de corrupción, de inseguridad y de violencia que lastran el desarrollo del país desde hace décadas, puedan resolverse a golpe de consigna revolucionaria. Sinceramente lo digo, los hondureños bien podrían salir de la sartén para caer en el fuego. La ley de hierro de las oligarquías funciona a la perfección en Honduras y es seguro que lo seguirá haciendo. Todo lo más que pueden esperar es que esa oligarquía sufra algunas modificaciones, como sucedió en Bolivia o en la propia Nicaragua. Unos saldrán para que entren otros, pero lo esencial se mantendrá. Los problemas de Honduras son de tal envergadura que no basta con un simple cambio de gobierno. No parece muy optimista, lo sé, pero es que con Honduras es difícil serlo. Si tu empresa está inmersa en un proceso de transformación digital, esto que te voy a contar te interesa. En Randstad Technologies, la división de consultoría IT del grupo Randstad te ayudan con la gestión e implementación de servicios tecnológicos especializados, la automatización de procesos y la siempre compleja tarea de la gestión de datos. Con Randstad Technologies, tu empresa alcanzará nuevas cotas de desarrollo y envergadura. Tienen más de 15.000 profesionales especialistas a tu disposición, profesionales capaces de poner en marcha y ejecutar cualquier proyecto IT. Y recuerda que Randstad Technologies también selecciona para ti profesionales cualificados. Su metodología propia, su profundo conocimiento del mercado y sus herramientas de evaluación de competencias te garantizan el trabajador que tu empresa necesita. Para descubrir todo lo que Randstad Technologies puede hacer por ti y por tu empresa visita Randstad.es Vamos con la contrarréplica empezamos con Irene una contrascucha sevillana que nos hace dos reflexiones una sobre la obligatoriedad de las vacunas en las empresas y otra sobre la discriminación de los no vacunados en los hospitales. Hola, buenas tardes Fernando, ¿qué tal? Quería comenzar dándole la enhorabuena por su programa ya que creo que todos los que la escuchamos aprendemos muchísimo todos los días ya que tu forma de difundir la información es muy amena e innovadora y venía a exponer un par de reflexiones que me han surgido escuchando el podcast de Omicron. La primera tiene que ver con las nuevas medidas que se están tomando por el COVID-19 que ya creo bajo mi opinión que son desmesuradas se está se está se está poniendo la mesa que las empresas puedan poner como requisito indispensable las vacunas contra el COVID-19 los los trabajadores que ya están en esas empresas podrían ser despedidos de manera procedente y las personas que entraran serían cribadas por ese criterio. Entiendo que todos sabemos que las vacunas minorizan los síntomas cuando contraen la COVID-19 pero eso no quita que tú puedas difundir que tú seas portador de ese virus y puedas contagiar y es más yo creo que una persona que tenga la vacuna y salga a la calle es mucho más fácil que contagie porque él no se está dando cuenta a lo mejor que es portador de ese virus y sale y se comunica con la gente de forma normal porque porque no tiene ningún tipo de síntoma aunque obviamente él es totalmente libre de vacunarse igual que creo que los que no nos vacunamos en este caso me incluyo deberíamos de ser totalmente libres sabiendo esto yo creo que las personas que conforman una empresa son personas licenciadas graduadas con un cierto intelecto con una cierta sabiduría con un cierto conocimiento no entiendo cómo no conocen ese concepto de lo que hace una vacuna en la persona y son capaces de unirse a la logocracia que estamos viviendo hoy en día y sean capaces de decir que van a cribar a las personas si se vacunan o no deberían saber que la vacuna solo da un beneficio personal no grupal eso por un lado y por otro lado al final había escuchado un contraescucha que dijo que bueno que que la gente que no está vacunada de COVID debería de ser discriminado sanitariamente si contrae el COVID y debe ingresar en la UCI y no hay camas disponibles entiendo que tanto los vacunados como los no vacunados pagamos el mismo porcentaje para acceder a esa sanidad pública entonces si nos ponemos a cribar por las decisiones de salud de cada persona podríamos discriminar a los fumadores si tienen algún problema con el pulmón discriminar a las personas con una patología cardíaca si no hacen deporte y comen de manera no saludable y ya nos podríamos poner incluso como las madres y preguntarle a los pacientes resfriados si han andado con los pies descalzos yo creo que eso es una barbaridad que todo el mundo paga por igual y que estamos en un sistema sanitario público si no podríamos vivir en un estado donde el sistema fuera privado y cada uno pudiera elegir la empresa sanitaria que quiere que la atienda y esa empresa pondría esos requisitos y tú te pudieras adherir a la que quisieras pero en este caso estamos hablando de un sistema que pagamos todos y con esto no me enrollo más muchísimas gracias Fernando y un saludo pues vamos a ver Irene cuando trabajas en una empresa tienes que aceptar los requisitos para trabajar en esa empresa siempre y cuando como es lógico esos requisitos no vayan contra la legislación vigente si el empleador al contratarte te informa de que tienes que ir vestido con corbata te la pones si no la llevabas pero han cambiado las normas y tienes que empezar a llevarla también te la pones si al contratarte te informa de que vas a trabajar en turno de noche trabajas en turno de noche si te recuerda que tienes que cuidar tu higiene la cuidas si te propone trasladarte a una sucursal a una oficina de la misma empresa en un país tropical y te dice que antes de irte tienes que vacunar contra la fiebre manilla pues te vacunas eso si quieres trabajar ahí algo que no es obligatorio puedes obviamente negociarlo claro está y para eso están los sindicatos o deberían estar los sindicatos para que en el caso de que el empleador quiera esto o aquello de la plantilla los sindicatos se planten y exigen negociar otra cosa distinta es que el gobierno te obligue puedes decidir si aceptas o no un empleo pero no puedes decidir si eres o no ciudadano podrías arguirme que si un empleador te exige vacunarte contra una enfermedad concreta eso va contra la legislación ya que no es obligatorio hacerlo bueno tampoco es obligatorio llevar corbata por la calle o vacunarte contra la fiebre amarilla si te mandan al Congo y el empleador te lo puede exigir y condicionar el puesto de trabajo a que se cumplan esos requisitos luego respecto a la discriminación de pacientes en función de si están o no están vacunados ya lo hablamos ayer aquí con Andrea es un tema que trajo Israel el otro día que la has armado bueno Israel por cierto que bueno que ha ocasionado mucha indignación a ver eso es ilegal y además de ilegal es problemático porque si entra una persona no sé una persona obesa por ejemplo en urgencias con un cuadro grave de COVID y sin vacunar por qué razón le vas a discriminar por no vacunarse o por estar pasado de peso incrementando así las posibilidades de que la enfermedad se manifieste de forma más virulenta no sé si me sigues bien vamos a continuar vamos con Tin Chong que tiene que quiere responder también Israel por el tema de la discriminación de no vacunados en la sanidad buenos días Fernando te mando este mensaje en respuesta al contraescucha de Vigo que mandó el mensaje diciendo que qué pasaba si en la UCI él tenía un familiar y lo tenía que llevar y la UCI estaba ocupada por un paciente que era antivacuna como decía y como bien tú le dijiste eso no es antivacuna es simplemente una persona que no se quiere vacunar pero en definitiva lo que voy es que creo que el miedo está haciendo que la gente no use la razón que no que no se fijen los números al final si el 90% de la población de la población de Ana más está vacunada y el 80% de la población total si no van a desarrollar síntomas o problemas graves en caso de contagiarse porque no están inmunizados sino que simplemente se pueden contagiar igual y pueden contagiar a los demás igual como bien dijiste solo que no van a desarrollar problemas graves o enfermedades graves si el 10% restante de la población se contagia en el porcentaje que acaba derivando en una reacción grave que necesita UCI ese porcentaje de ese 10% no va a colapsar las UCI disponibles o sea que esto al principio de todo cuando no había había 0% de población vacunada y 0% de tratamiento y 0% de conocimiento pues por eso ocurrieron los colapsos sanitarios al principio y ahí estaba la gravedad pero a día de hoy entre los tratamientos antivirales y la cantidad de gente el porcentaje tan alto que tenemos de vacunados en definitiva con toda esta variante Omicron y con todo esto pues tenemos que estar tranquilos porque no no va no va a ocurrir estadísticamente no puede ocurrir un colapso sanitario entonces yo invitaría un poco más a ver los números con mente fría y estar tranquilos nada más un saludo efectivamente tincho este tema se está abordando más con el corazón que con la cabeza se ha generado un problema donde no lo había y en esto han tenido mucho que ver los medios de comunicación y los políticos que han removido el avispero creando bandos y azuzando el enfrentamiento entre la gente en eso son expertos de hecho les interesa hacerlo tanto vacunarse como no vacunarse es una decisión individual y como tal debe ser respetada en tanto que las vacunas han funcionado para hacer para lo que tenían que funcionar que era acercar el número de hospitalizados de una manera apreciable bueno quienes están más expuestos son los no vacunados pero bueno son adultos y ellos sabran lo que hacen yo no soy quien para decirle a nadie lo que tiene que hacer con su vida bien vamos ahora con Javier que se plantean por qué de pronto se ven más mascarillas en la calle hola Fernando buenos días antes que nada felicitarte por tu programa y por tu último libro que ya me he empezado a leer y que me está gustando mucho sobre todo me asombra tu capacidad de síntesis a la hora de relatar los episodios nacionales o como queramos decirlo a ver está ahora mismo paseando por la vía y corte y y me he puesto el programa último tuyo este de la Micron y no sé si es porque justo pues me ha venido a la cabeza el tema o no pero soy una persona a la que le gusta observar soy analista de datos así que tengo que mi trabajo consiste en observar cosas en el día a día y estoy viendo no sé si coincides conmigo pero pero que no sé si es por las seguramente será por las últimas noticias de que mucha gente ha aumentado considerablemente el número de personas que llevan ahora mismo la mascarilla en plena calle y me atreví a decir que si cogiera una muestra de gente pues sería mayoría con lo cual ya me estoy echando a temblar porque ya sabes o ya has mencionado varias veces en tus programas que los políticos nuestros da igual el signo en un afán por dar la imagen de salvadores de enaltecer esa esa figura mesiánica y sobre todo de que los medios de comunicación y especialmente la oposición no les echen cara que no hacen nada ante un problema independientemente de que la solución no bueno la solución entre comillas o la acción la medida en sí no solucione nada bueno que no me enrollo que el miedo que tengo es que que vuelvan a imponer la mascarilla en exteriores porque bueno vemos ahora que en Austria pues han confinado en Holanda pues han lo que has dicho en tu programa en Bélgica lo de los bares y tal y es el principal miedo que tengo entonces qué perspectivas ves de que de que esto pueda llegar a suceder porque vamos estoy ahora mismo en Madrid y y es que la lleva a todo el mundo y ya no solo ya no solo los la gente mayor que puedes pensar bueno pues oye pues igual es un poco más cuidadosa en ese sentido o supersticiosa tal pero bueno no sé nada un saludo yo personalmente Javier creo que el uso de la mascarilla ha aumentado últimamente porque quita el frío vemos que es un sustituto de la bufanda la semana pasada como bien sabes hizo mucho frío en Madrid bueno en Madrid y en toda España en el norte cayeron buenas nevadas un frío además con un viento muy desagradable como has podido experimentar yo que nunca llevo mascarilla por la calle desde que dejo de ser obligatoria el otro día me la puse en la bicicleta para taparme la cara del aire porque me había dejado la bufanda en casa y era de noche y hacía un frío helador así que lo mío fue completamente un sustituto de la bufanda luego respecto a lo que pregunta es de si van a ponerla de nuevo obligatoria en la calle pues a ver yo no lo creo al aire libre la transmisión es muy baja no sé tienes poco menos que pues algo así como que tener alguien al lado que vaya y te estornude en la cara no sé en otras partes de España pero en Madrid no creo que el gobierno autonómico la imponga a no ser claro que la orden venga desde arriba en esto de las medidas sanitarias creo que todo debería estar mucho más descentralizado vamos que el gobierno no pudiese decir lo que tenemos que hacer en Madrid bien seguimos con Josué de Tenerife que también se hace eco del tema este de la discriminación a los no vacunados buenos días Fernando en primer lugar quería felicitarte por el excelente programa que has realizado con respecto al terror que se ha creado con la aparición de la nueva variante Omicron y mi mensaje simplemente es para hacer una contrarréplica al al caballero Israel que comentó que en caso de colapso de UCI pues si se le daba la cama a un no vacunado con respecto a un familiar suyo vacunado pues que la liaría hombre yo comprendo su punto de vista pero quiero explicar un poquito cómo funciona esto porque la gente realmente creo que está bastante desinformada en una situación de colapso lamentablemente cuando se tiene que hacer triaje el triaje no entiende de vacunados o no vacunados el triaje entiende de quién va a sobrevivir y quién no basándonos en criterios puramente objetivos y no subjetivos por supuesto y utilizando una serie de escalas es decir ahora no voy a entrar en detalle que esté interesado pues puede buscarlo por su cuenta pero existen una serie de scores que te pueden decir qué paciente se va a beneficiar más o no de una ventilación mecánica y luego o mejor dicho de los que se pueden beneficiar de la ventilación mecánica pues cuál tiene mayores posibilidades de supervivencia es una situación en la cual por supuesto no querría volverme a ver implicado porque implica tomar decisiones muy duras que no se nos olvide nosotros los profesionales pues también somos personas y esto es algo que nos ha dejado bastante tocados a los que tenemos que estar en ese sentido pero cuando se toman esas decisiones es algo que forma parte de nuestra vocación hay que entender que por lo menos yo lo veo así esto no deja de ser una profesión muy vocacional y los que nos dedicamos a atender enfermos pues no nos interesa ni el color de la piel ni su credo ni si están vacunados o no o si son el enemigo simplemente nos dedicamos a intentar hacer las cosas lo mejor posible con los recursos que tenemos y está claro que si se llega de nuevo a una situación como la que tuvimos que vivir desgraciadamente en el momento más álgido de la pandemia pues realmente con quien habría que digamos exigir consecuencias es a las personas que durante todo este tiempo no nos han dotado de todo el material necesario para poder realizar nuestro trabajo en las mejores condiciones yo creo que por ahí deberían ir las exigencias del contraescucha y no hacia los profesionales que hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos muchas gracias y un saludo me ha gustado mucho tu respuesta Josué cualquier médico o cualquier enfermero de lo que trata es de salvar una vida humana y no se pregunta en momento alguno si esa persona se ha vacunado o no si iba muy deprisa con el coche o si llevaba mala vida se concentra en lo que tiene que hacer en su trabajo que es en salvarse en salvarle la vida cuando lo precisa el problema se les presenta cuando tienen que elegir entre una vida y otra eso es lo que sucedió allá por los meses de marzo y abril de 2020 y espero que no vuelva a ocurrir nunca bien pues terminamos ya vamos con Pizarro que hoy va por lo breve simplemente un agradecimiento para Andrea por el programa de ayer muchísimas gracias Andrea por toda la información y sobre todo por cómo la das un cuero saludo de Pizarro me sumo Pizarro a ese agradecimiento hacia Andrea aunque yo se lo dije ya personalmente cuando nos despedimos ayer y colgamos el teléfono la verdad es que quedó un programa muy bien hecho esta Andrea cada vez hace mejor los programas cuando empezó se lo notaba hace ya un par de años se lo notaba un poco más cortada pero ahora se ha convertido en toda una profesional radiofónica muy bien queridos amigos pues con esto me despido de todos vosotros hasta mañana chau